Las sopas instantáneas podrían dañar tu salud, aunque sean fáciles de preparar y económicas contienen un ingrediente que ocasionaría daños en el cerebro. ¿Cuántas veces ha llegado la hora de la comida sin que tengas algo preparado? Esta situación puede ser más común de lo que uno piensa, sobre todo si tienes algunas otras responsabilidades por atender. A lo largo del día, el ritmo de trabajo que muchas personas llevan influye mucho de igual manera. Existen muchas soluciones para cuando esto suceda, pedir comida a domicilio por medio de aplicaciones, comprar en algún lugar cercano, entre otras, aunque el costo podría ser algo un poco más alto. Por otro lado, las sopas instantáneas son una opción rápida y económica para estos días en el que el tiempo pasa volando. Las sopas instantáneas contienen glutamato monocídico. Se agrega para que la lengua resulte más receptiva a condimentos. Detractores del glutamato monocídico aseguran que interviene en la parte del cerebro que regula la saciedad, contribuyendo a la obesidad y además provoca la toxicidad neuronal y hepática. Las sopas instantáneas y hidrato de carbono provenientes de cereales como el arroz o las pastas, la mayoría de sémola, cantidades variables de grasa y proteínas, un aporte energético puede ir de 230 kilocalorías por cada 100 gramos. Un producto preparado o otros adictivos como el polémico glutamato monocídico es el sodio que contiene las sopas instantáneas. Aunque esta comida puede sacarte fácilmente de una manera rápida de un apuro, no siempre es la mejor opción. Por ello, se ha dado a conocer acerca del peligro de esta comida. Aunque no lo creas, las sopas instantáneas tienen un ingrediente que podría afectar el cerebro y por ende causar algún daño. Es importante alertar sobre el uso del glutamato monocídico por sus siglas GMS, un adictivo alimenticio. Este ingrediente afecta la parte del cerebro que manda la señal de saciedad al cuerpo, lo que podría contribuir a la obesidad, además de provocar toxicidad neuronal y hepática. El glutamato monocídico no tiene sabor en específico, pero cuando se agrega algún alimento, cumple como la función de elevar el aroma y su sabor. Nenas, las sopas instantáneas hay muchos mitos y realidades acerca de ella, que si está hecha de plástico, que es tóxica para el cuerpo y que si permanece en nuestro cuerpo la pasta durante muchas semanas o años. Lo que sí es verdad es que el ingrediente que la hace adictiva podría dañarnos muy seriamente y este ingrediente es el glutamato monocídico. Es por ello que podemos tener cuidado y consumirla tal vez una vez al año por aquel toquito o si se puede, ninguna vez al año. Pero lo más importante es cuidar nuestra salud y tener una condición de vida mejor y sin llevar al desgaste de nuestro cuerpo. Y saben qué? Esperando que les haya gustado este video y si les gustó, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!